Ante la justicia se terminará resolviendo el conflicto que mantiene el gremio de las matronas con la Contraloría General de la República, luego que dicha institución emitiera un dictamen que echó por tierra la autonomía y exclusividad profesional en los campos de obstetricia, ginecología y neonatología, tal como ocurrió durante los últimos años en Chile. Todo ello porque tras llevar a cabo manifestaciones públicas en Talca, Curicó y en Santiago, las matronas y matrones optaron por formalizar sus reclamos ante la decisión de la entidad fiscalizadora. Así, en los últimos días se presentaron paulatinamente ante la Corte de Operaciones de Talca un total de 109 recursos de protección por parte de estas profesionales de la salud, todos radicados en la región del Maule. Las acciones legales son expresamente coincidentes en recurrir contra la Contraloría General de la República. A la vez también tienen en común que todos los recursos de protección piden que se dicte una orden de no innovar, cuyo objetivo es paralizar los efectos prácticos de la relación en disputa. A la fecha, las acciones legales se encuentran para trámite de admisibilidad. En los recursos de protección, todos del mismo contenido argumentativo, se indica que al interpretar las funciones de la matronería como únicamente de colaboración al médico, la Contraloría supuestamente provocaría un grave perjuicio a estas profesionales de rango universitario, por cuanto les impediría ejercer libremente su profesión. Ello agrega los recursos, particularmente en la salud pública. Lo más grave, más allá de las consecuencias que se desarrollarán en los lugares apartados de nuestro país, donde no hay médico que realice la supervisión que pide la Contraloría a los entes públicos, es que esta interpretación nos priva del derecho de dominio sobre las acciones emanadas de esta profesión, aquellas que se han ganado tras haber cursado una carrera universitaria de cinco años, que implica derechos y también obligaciones que la Contraloría parece omitir de plano. Las denunciantes van incluso más allá al señalar que la decisión de la Contraloría las dejaría expuestas supuestamente a una causa penal, ya que se deberían negar a atender pacientes si no cuentan con supervisión. Para ello, señalan que tendremos el día de mañana que explicar al juez o a un fiscal que no podíamos actuar, pese a la necesidad vital de un paciente, porque no había la instrucción de un médico. Esperamos que esa explicación sea válida para comprender las muertes que se puedan ocasionar con la aplicación de este dictamen de la Contraloría General de la República. Como todo ello repercute en el ejercicio material del título profesional que detentamos, licenciada de Obtetricia y Puericultura, Matrona, y cómo se han limitado aquellas funciones propias de él en su legítimo ejercicio, sin una ley expropiatoria que al respecto repare dicho actuar, es que se vea afectado el derecho de propiedad que detentamos sobre nuestro título profesional, y las acciones que con él podemos ejercer concluyen todos los recursos de protección, que son 109 en total.